Avanzan cantando los bravos canarios Con seria consigna luchar y ganar Mil rayos de soles del cielo infinito Fulgura en su vida con gloria sin par Es el recoleta, plantel poderoso De regia, bravura y a carta cabal Son bravos muchachos, felices airosos Que llegan invictos al punto final Canarios queridos, colores y brillos El oro amarillo te dio su color Y hoy sin reveses al viento se meza Luciendo su gloria, su antiguo pendón Canarios queridos, colores y brillos El oro amarillo te dio su color Y hoy sin reveses al viento se meza Luciendo su gloria, su antiguo pendón Es el recoleta, siempre campeón El oro amarillo te dio su color